WAAAAAY E... ¡EEE, EEEER!! ahora si hombre... ¿que tal? al oeste en Philadelphia crecí y vivir así de hacerle mucho caso a la policia jugaba al basket sin calzarme demasiado porque por las noches ¡me sacaba el graduado! Temporada 10 de Fortnite chicos ya llevamos casi... casi dos semanitas de temporada 10 de Fortnite vale, estamos aquí en el menú y mucha gente dice que esta Esta temporada de Fortnite es una de las peores que están haciendo Que no le gustan las actualizaciones que están haciendo Y que Epic Games, a su opinión, no lo está haciendo bien Y después tenemos al otro lado, o sea, al otro tipo de persona Que piensa que esta temporada está siendo una de las mejores temporadas de Fortnite Battle Royale Yo personalmente no voy a engañar Me sitúo en la parte de que creo que esta temporada, por ahora, está superando con creces Todas las anteriores temporadas ¿Por qué, Austin? ¿Por qué dices eso, tío? Me está engañando, solo para hacerme creer que esto es un buen juego Cuando vos sabéis que es una mierda Pues muy sencillo, chicos Yo soy creador de contenido, pero también juego al Fortnite Y grabar todos los días vídeos es algo muy difícil No por el hecho de grabar, sino por el hecho de las ideas Porque si Epic Games no saca nada durante un periodo de tiempo Tú comes Y resulta que esta temporada está volviendo a antaño, me refiero Antes en Fortnite había una actualización semanal Después sobre la temporada 4 o 5 Paró de haberla y empezó a haberla pues cada más tiempo Y ahora la temporada X ha vuelto a haber actualización cada semana Pero es que cada semana, cada actualización es una puta pasada Estamos hablando de que hace dos días volvió Ciudad Comercio al jodido juego O sea, literalmente de repente sacaron este trailer donde Ciudad Comercio había vuelto al juego Con zombies Y bueno, pues yo al menos, no sé vosotros, yo lo echaba de ver O sea, increíble que haya vuelto Ciudad Comercio Pero es que una semana antes, literal, 7 de agosto Y esto es, 14 de agosto Una semana antes, 7 días antes Apareció Pueblos Picados O sea, Poblados Picados, perdón Este es el lugar que se intercambió por Neo Picados Y que la gente, la verdad, que hay gente que le pilla cariño Yo personalmente Lo odio, me parece una mía Pero una nueva actualización O sea, realmente merece la pena Porque es otra cosa nueva que probar en el juego Y mientras yo grabo este vídeo Ya se ha filtrado El campo de fútbol va a ser totalmente destruido En la siguiente actualización Como estáis viendo aquí O sea, literalmente en 3 semanas Que el juego ha cambiado por completo O sea, por completo En 3 semanas, por completo Así que sinceramente chicos Quiero que me digáis en los comentarios Vuestra opinión sobre la temporada Y yo personalmente creo Que si siguen así Va a ser una de las mejores temporadas De Fortnite Battle Royale Porque cada semana aparecerá algo nuevo Y cada semana tendremos nuevos contenidos Nuevas cosas que jugar Nuevas armas Y mi madre es milagre Por cierto, sí, tengo la voz un poco mal Pero bueno, no pasa nada Así que ya está chicos Para acabar Quiero deciros que esta es la nueva tienda de Fortnite Aunque vosotros lo veráis el día otro día Porque estoy grabando Ya que me voy de vacaciones Si compráis cualquier cosa de la tienda O cualquier, de verdad Cualquier mínima cosa de Epic Game Utilidad mi código XAUSD5111 Que apoyáis Es que no sabéis cuánto Muchísimo De verdad Apoyáis Y ahora sí que sí gente Me pongo los cascos Y coloco las gafas Y por cierto La historia de estas gafas Es que no tenía gafas Para el vídeo de hoy He ido a la habitación de mi madre He registrado todos sus cajones Es cual ladroncillo Y las he encontrado Punto y pelota Y ahora sí que sí chicos Le damos al triángulo Buscamos partida en solitario Bailamos un poquete Vamos a ver ¿Cómo hemos practicado? ¿Vale hermano? No sé qué le pasa a mi hermano Te lo prometo Creo que está siguiendo demasiado bien mis pasos Ok, ok Por cierto chicos Sí, estoy grabando otra vez con esta camiseta Me diréis guarro Me diréis lo que queráis Pero me sudan los cojones O sea Todas las partidas que he grabado con esta camiseta Han sido las partidas más épicas que he jugado en mi vida Entonces No tiene sentido que me las quiten Let's go, let's go, let's go, let's go Chicos Que vamos para Uy, que he abierto el menú Vamos para el señorío de la sal Gente Vamos a ver qué tal se nos da la partidita Como gana la primera De verdad que voy a llorar De la emoción Vale, tenemos este de aquí Tenemos este cofre de aquí ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Puta miseria Vale, una casa entera looteada Para este loot que estáis viendo aquí Bueno Creo que va siendo hora de cambiarse de camiseta ¿No? Por lo que veo Porque ¿Cómo explicarlo? No me ha dado mucha suerte Que digamos Bueno, ya estamos muertos Chicos O tú morir rápido Uno de vida Mejor me voy a quedar la camiseta No por nada No es que Yo creo que esto ha sido un aviso de la camiseta Diciéndome Ey, tío Relájate Relájate Porque estás aquí por mí No me lo creo No me lo creo O sea, os lo prometo O sea, estamos hablando De que yo no me daba un escudo No sé qué He amenazado Con quitarme la camiseta Y todo lo que ha ocurrido Después de eso Es que me he quedado A uno de vida Y me ha tocado un bidón de plasma Duérmete niño Duérmete ya Que si no viene el cosco Y te comerá Oye, soy yo, tío O me noto como súper alto Creo que No puede ser Esta camiseta Ha hecho que En todas las partidas Que juegue con ella Me encuentro en la llama No puede ser Todos los materiales Las tres cosas que me importan Que son los materiales Se han caído No puede ser, chicos Otra llama con esta camiseta Y nadie volando Ahí estamos Lindo Lindo Y se muere Y se muere por la caída Se muere por la caída Dios No me lo puedo creer Lo de esta camiseta, chicos No me lo puedo creer Os lo juro No me lo puedo creer O sea Llevo dos días seguidos Grabando con esta camiseta Porque me voy de vacaciones Y en todas las partidas Que he grabado Me he encontrado Una llama En una de las partidas Me encontré Tres llamas Ya lo visteis Y otra partida Que me encuentro Otra llama Tiene que ser esto Vamos, o sea Tiene que ser de cachondeo Lo digo yo ya Pero ya de ya Vamos, de cachondeo ¿Vale? Esto puede ser nuestra tercera kill Vale, se va a matar Se han matado entre ellos Perfecto Yo eso De verdad que no lo discuto No lo discuto No lo discuto, tío No Esto es real Muérete ya, tío Muérete ya Madre mía No echa tercera kill Chicos No echa tercera kill Qué bien, tío Qué puto bien De verdad Tiene otro Acaba de rayar Que venga otro, tío No me lo puedo creer Qué partida O sea Qué partida Qué partida Qué partida Me estoy poniendo Vamos, me estoy poniendo Las botas Me estoy poniendo Las botas Cuatro kills Que llevo solo Cuatro kills Ah, que llevo solo Cuatro kills Me está pareciendo La partida De mi sueño O sea Lo prometo Llevo cuatro kills Y creía que me estaba Haciendo mi récord De kills Me quedan ocho con vida Y esto va a ser Otro enemigo Que va a caer No, esto no me hace Ni puta gracia Te lo digo en serio Hay otro, tío Pegando me traje Esto no me hace Ni puta Ya me lo creo Que te acabo de hacer Te lo docito Te lo docito No me lo puedo creer Esta partida Te lo juro Estoy flipando Te lo juro Estoy flipando Con esta partida Y con todas las que os he subido en estos días Porque las estoy grabando seguidas O sea, todas las partidas que he visto estos días Las estoy grabando seguidas Estoy flipando Vale, cinco kills chicos Y me quedan cinco para ganar esta partida Yo no sé si esta temporada será mi temporada favorita No sé si será vuestra temporada favorita Pero al menos está siendo la temporada Donde mejores partidas me estoy sacando De Pekín a Pekín ¿Vale? Para que os hagáis una idea De Pekín a Pekín Os lo digo así de claro Veintitrés Veintitrés Este tío es un pesado de cojón Está una bala O sea, literalmente si este chaval está una bala Está una bala Está con una bala Este fast scroll Este tío era buenísimo O sea, este tío de verdad lo digo Era muy bueno Me queda el último Obviamente esta partida la vais a ver Si o si Me mate No me mate Gane No gane Porque coño Es que me parece la mejor partida Bueno, es que todas las partidas que estoy jugando Me parece la mejor El último enemigo que queda está ahí enfrente Tiene el bazooka, tío Odio el bazooka En el último PvP Odio el bazooka La gente contra Cuánta gente del bazooka, tío Este enemigo Me va a costar matarle Aunque yo creo que no Este enemigo no es malo Vale, sí, no es malo Eh... Puede ser que pierdas No, no te he hecho esto para nada Nada Porque este chaval Lleva bazooka Que es lo que me da para es mí A mí te lo prometo Que cualquier cosa me la suda Pero que lleve bazooka Me va a matar Me va a ganar Me va a ganar por el bazooka Es que me gripea muchísimo el bazooka Tiene mi altura Todo el bazooka Creo que llevo a ganar por el bazooka Creo que llevo a ganar por el bazooka Creo que llevo a ganar por el bazooka Apenas cada uno de ellos Si os ha molado este también Dejad vuestro like en el vídeo Suscribíos al canal Recordad 66.000 me gustas Para unas nuevas gafas El día de mañana Y nada gente De verdad Os quiero Llevo en el pecho Me encantan estas partidas Me flipan Pero lo que más me flipa Es que pueda compartirla con vosotros Si no la verdad Que quedármelo para mi solo No sería un disgusto total Así que chicos Dejad un me gusta Y nos vemos Mañana por el canal Un besazo Un abrazo Adiós